Dios mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque sabemos que esta alabanza y esta adoración, Señor, la hemos hecho para ti, Dios mío. Padre, ahora te pedimos por tu palabra, Señor, esa palabra viva y eficaz, Señor, te pedimos que hables conforme a las necesidades, Señor, de nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que hoy están aquí, Señor, presentes, los que están en las redes, los que van a escuchar este mensaje, Señor, después, Señor, que sea de bendición y de edificación, Dios mío, que estemos atentos. No permita que nada nos distraiga en este momento, Señor, que nuestra atención esté única y exclusivamente en tu palabra, Señor. Ayúdanos a retenerla y a ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado al pastor muchas veces decir que una vez, cuando estuvo en el confinamiento, donde estaba la silla vacía, ¿verdad?, llegó un momento en decir, yo a quien le estoy predicando, ¿verdad? ¿Han escuchado? Él lo ha compartido muchas veces, siempre lo ha dicho, porque para él fue una experiencia y algo donde el Señor le habló de una manera muy especial, ¿no? Incluso yo tuve la oportunidad una vez de compartir a sillas vacías también. Un momento que, ¿se acuerdan? Cuando el pastor le dio COVID, no pudo venir a compartir, tuvimos que cerrar la iglesia, no vino nadie y me pidió a mí que viniera a compartir. Y me sentí la experiencia, aunque él estuvo más tiempo. No es fácil. Hablarle a sillas vacías, ¿verdad?, que no es fácil. Y el momento se planteó de decir, mira, ya está, no vamos a seguir con esto, porque ¿qué nos está viendo? Y de repente dice que una hermana le mandó un mensaje dándole ánimo, pastor, si en algún momento le pasa por la mente de no continuar compartiendo. Déjenme decirle que hay muchas personas que estamos siendo muy edificados y bendecidos por esas predicaciones, como mis hermanos que me decían que a través de la pandemia estaban escuchando al pastor, ¿verdad? Y como nuestros hermanos, muchísimos, muchísimos, incluso nosotros mismos les veíamos la iglesia a través de las redes sociales. Y ha tenido la oportunidad en estos viajes, ¿verdad?, de tenerle encuentro con esta persona. Tanto que daba testimonio de ella y tuvo la oportunidad de tenerle encuentro, de conocer a esta hermana, ¿verdad?, y se le acercó, pastor, yo soy esa persona que le dijo en aquel momento que, bueno, que el Señor le usó, ¿verdad?, para bendecir y animar al pastor en ese momento. Pero ¿cuántas veces en nuestras vidas hemos tenido encuentros con personas que han sido de gran bendición para nuestras vidas? ¿Has tenido ese encuentro? ¿Verdad que sí? Encuentros de personas que incluso hemos hablado hace tiempo y de repente, años después, hemos tenido la oportunidad de volvernos a reencontrar en cualquier otro lugar. Incluso ni nos los esperábamos y nos hemos visto por el camino, andando, ¿verdad? Experiencias que el Señor nos ha permitido disfrutar de gran bendición. Momentos únicos, ¿verdad?, que solamente incluso podríamos decir que ya el Señor los tenía programados, ya los tenía preparados. Encuentros de personas que incluso gracias a ese encuentro terminaron conociéndose, ¿verdad?, y casándose y formando una familia. ¿Cuándo? En ese encuentro que tuvieron hace tiempo. Y así podríamos decir muchas cosas. Yo creo que el encuentro más hermoso que hemos tenido en nuestras vidas, sin duda alguna, puedo hablar de mi parte y de parte vuestra, ha sido con el Señor Jesús. ¿Están de acuerdo? Ha sido el encuentro más hermoso. Si pudiéramos echar para atrás y recordar ese momento, como el pastor Marco una vez en su predicación lo dijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel llamado que el Señor hizo en sus vidas? Yo, siempre que recuerdo el llamado que el Señor hizo en mi vida, me quebranto. Me quebranto tanto porque ¿de dónde me llamó el Señor? ¿Cómo era mi vida antes de conocer al Señor y de lo que me libró el Señor, no? Y siempre doy gracias al Señor. Pero, sin duda alguna, es el encuentro más hermoso. El encuentro que ha cambiado, ha transformado nuestras vidas por completo. Incluso, como dicen las Escrituras, después de ese encuentro hemos sido una nueva criatura. Fíjense. Fíjense el encuentro tan hermoso que nos ha hecho ser una nueva criatura, ¿verdad? Incluso dice, ya las cosas viejas han pasado. Todo es pasado. Ahora, de aquí en adelante, todo es hecho nuevo. Y si vemos en las Escrituras, vamos a ver muchísimos personajes en la Biblia donde tuvieron un encuentro con el Señor y sus vidas, sin duda alguna, han cambiado por completo. ¿Verdad? Uno de los encuentros que podemos darnos cuenta es aquel que tuvo con aquellos hombres pescadores. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Donde tuvieron ese encuentro con el Señor y el Señor dice que los llamó y dice que dejándolo todo, le siguieron. Ese encuentro marcó una diferencia, un antes y un después, en la vida de ellos. Mateo, recaudador de impuestos, donde el Señor le hizo el llamado también, le dice, sígueme. Dice que dejándolo todo, siguió al Maestro. Saqueo, un hombre también que dice que este hombre era jefe de los recaudadores de impuestos. Rico en aquel entonces. Dice que era un hombre muy bajito y quería ver a Jesús y no hallaba cómo verlo porque había tanta multitud que él no podía, no sabía. Dice que se montó un árbol llamado sicomoro. Que, por cierto, ese árbol, tuve la oportunidad que cuando estuve en Israel lo vi. ¿Por qué? Es curioso. Ese árbol, sus ramas comienzan desde muy abajo. Comienzan las ramas desde muy abajo. O sea, cualquier persona, incluso muy bajita, podría subirse y treparse en ese árbol. Y dice que es el árbol donde se trepó Saqueo, que era muy bajito, como no veía. Se trepó ahí y dice que cuando Jesús iba con la gran multitud, de repente tira su mirada y ve a aquel hombre trepado en el árbol. Y le dijo, desciende, que hoy tengo que entrar a tu hogar. Fíjense ustedes, este hombre deseando ver a Jesús y Jesús se detiene, pone su mirada en él y le dice, hoy me conviene posar en tu casa, Saqueo. Así que desciende. Aquel hombre no lo podía creer. Fue tanto el encuentro que tuvo con el Señor en su hogar que llegó a decir, le voy a dar la mitad de todos mis bienes a los que lo necesitan. Y si a alguien he defraudado o engañado, se lo devolveré cuatro veces más. O sea, eso es lo que lleva a un arrepentimiento, un encuentro al Señor. Renunciar a lo que sea, a lo que fuese, por amor al Señor. Ese encuentro es hermoso. Y el encuentro que tuvo con la samaritana, un encuentro tremendo. Aquella mujer, un día normal, común y corriente, va a buscar agua como todos los días, pero lo que no sabía, que iba a tener un encuentro, que su vida iba a cambiar. Esta mujer se sorprende tanto que le dice, me parece que eres profeta. Claro, el Señor le dijo algo que nadie sabía. Sacó a la luz algo que era íntimo de ella y se lo compartió y ella se sorprendió. De tal manera que dice que fue, ¿verdad, Samaria? Y llamó a todos los demás para que fuesen y conociesen a Jesús. Jesús y la mujer adúltera, aquella mujer que ya estaba a punto de ser apedreada. Ya está. Ya ella misma se había resignado a que iba a morir. Que se había encontrado en ese momento donde iba a entrar en ese juicio por los hombres. Todos tenían una piedra, ya le iban a quitar la vida y de repente, nada más y nada menos, está Jesús en ese lugar. Donde dice aquella palabra muy conocida. Aquel que esté libre de pecado, tire su primera piedra. Ese encuentro que hizo que esa mujer no muriese en ese momento. Ni yo te condeno, vete, no peques más, le dijo el Señor. Y así podría decir muchísimos encuentros que tuvo el Señor a la luz de las Escrituras. Encuentros hermosos, encuentros incluso que nos podemos identificar nosotros con uno de ellos, ¿verdad? Momento de nuestras vidas que podíamos estar pasando y llegó el Señor. A veces decimos, Señor, pero es que ha llegado en el momento oportuno. Es que el Señor tiene el momento perfecto. Él no llega tarde, Él no se adelanta. El momento está determinado. Y es el momento perfecto y hermoso que el Señor llega a las vidas, ¿verdad? Y a veces queremos que llegue ese encuentro con otras personas y nos preocupamos y queremos. Pero, Señor, ¿por qué no te escuchan? ¿Por qué no te oyen? ¿Por qué no vienen a la iglesia? ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no leen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Confiemos en el Señor. Vamos a orar. Ya está. Y el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Y cuando lo haga, nos vamos a gozar. Porque hemos visto que el tiempo ha llegado, ¿verdad? Así que hoy quiero hablar de un encuentro que tuvo el Señor con una persona. Para mí es un encuentro con esta persona bastante, para mí, edificante, para mi vida. Porque creo que es una persona que pasó muchos años solo, sufriendo un momento de su vida muy duro, ¿verdad? Despreciado, echado a un lado, no tenido en cuenta. Y no es fácil, cuando leemos esta historia, ponernos en su piel de lo que tuvo que vivir esta persona. Pero esta persona, después que tuvo ese encuentro con Jesús, su vida cambió por completo. No fue el mismo. Fue una persona diferente. Jesús, antes de tener el encuentro con esta persona, quiero leerle un poco antes el contexto. Resulta que el Señor le dice a sus discípulos, vamos a cruzar al otro lado del lago. Y se sube a la barca. Cuando van en la barca, que van hacia el otro lado, donde le dice Jesús. Dice que por el camino se levanta una tempestad muy fuerte. Pero muy fuerte. Los discípulos en ese momento tuvieron gran temor, miedo. Dice que el agua se metía dentro de la barca. Y ellos tenían un pánico tremendo. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en medio de la tormenta? Durmiendo. ¿Ustedes pueden imaginarse eso? Los discípulos con miedo, con pánico y el Maestro durmiendo en medio de una tempestad. Esa es la paz que trae el Señor a nuestros corazones. Es que en medio de las circunstancias podemos vivir confiados. Tranquilos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Ellos se olvidaron que el Señor dijo una palabra antes. Y la palabra, la palabra que dijo el Señor es, vamos al otro lado. Ya el Señor les había dicho que iban a llegar al otro lado. ¿Qué vamos a encontrar por el camino? Quizás un mar muy sereno, muy tranquilo. O una gran tormenta. Pero lo importante es que el Maestro, el Señor, nos dijo que íbamos a llegar al otro lado. Y el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué va a pasar en ese recorrido? No lo sé. Quizás vamos a estar tranquilos. Quizás no. Quizás vamos a ver tormentas, momentos difíciles, pruebas, circunstancias. O quizás no. Pero una u otra manera el Señor dijo, yo estaré contigo hasta el fin. ¿Lo crees? Él va a estar con nosotros y nos va a acompañar. Estén tranquilos en las circunstancias o estemos en problemas o en circunstancias difíciles. El Señor va a estar con nosotros. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se asustaron al ver de que se iba a hundir la barca. De esa tormenta era tan grande. Y dice que se acercaron al Señor que estaba dormido. Imagínense, no sé cómo lo habrán despertado porque si la tormenta no lo despertó. Señor, perdona. Señor, disculpa. Hay una tormenta fuerte. Nos vamos a hundir. El Señor se despierta. Los ve. Dice que se pone de pie. Le habla. Le habla a los vientos, a las tormentas y al mar. Y dice que le obedece. Y hay una gran templanza. Tranquilidad. Imagínense la cara de los discípulos al ver esto. Dice que se sorprendieron de ver que incluso las tormentas y el mar se sujetaban al Señor. Y después le dice, hombres de poca fe. Es tremendo, ¿verdad? Estos hombres estaban sorprendidos de ver la autoridad del Maestro en ese momento. Yo me imagino que lo que quedaba de recorrido, de lo que aconteció, hasta que llegaran a la orilla, no habrán dormido si era de noche. Diciendo, ¿tú te has dado cuenta? ¿Tú viste lo que yo vi? Sí, sí, yo lo vi, yo lo vi. Una tormenta increíble y de repente el Maestro habló y hubo un silencio, una tranquilidad. Es que el Señor tiene la autoridad de todas las cosas. Y si Él dijo, vamos a la orilla, llegaremos a la orilla. Y si Él dice, voy a estar contigo hasta el final, Él va a estar con nosotros hasta el final. Porque es así. Y Él tiene toda la autoridad, tanto en las cosas naturales como en las cosas espirituales. Todo lo controla el Señor. Y ellos sentían pánico al verse en ese momento. Y después sorprendidos de ver la autoridad del Señor. Fíjense de la experiencia, de lo que han vivido. Y ahora resulta que ya van a llegar a la orilla, al lugar donde el Señor dijo que tenían que ir. Y quiero ahora que por favor me acompañes y abras tu Biblia. En Marcos. Marcos capítulo 5. Y sé que esta historia muchos de ustedes la conocen. Marcos capítulo 5, versículo 1. Vamos a hablar del endemoniado. Muy bien, gadareno. Versículo 1 dice, vinieron al otro lado del mar. Recuerden lo que aconteció antes, ¿verdad? Ya llegaron a la orilla. Al otro lado donde el Señor le dijo que iban a ir. A la región de los gadarenos. Es una ciudad o un pueblo, ¿verdad? De 10 ciudades. Que las 10 ciudades se llamaban de Cápolis. Y cuando salió, Él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle. Ni aún con cadenas. Fíjense. Fíjense la descripción que está dando de este hombre. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Más las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y dice, y desmenuzados los grillos. Y nadie podía dominar. Nadie lo podía controlar. Fíjense. Marcos llega a decir, añade algo más. Dice, nadie pasaba por aquel camino. O sea, tenían temor las personas de pasar por ese lugar. Fíjense la descripción que está hablando esta persona. ¿Dónde vivía? Sepulcros. Entre muertos vivía este hombre. Dice que la gente, los habitantes de Gadara intentaron controlar a este hombre. Le ponían cadenas, grillos, grilletes para sujetarlo. Y no había manera. Los despedazaba. Los rompía de tal manera que no podían controlarlo. Incluso ellos mismos sentían gran pánico. Y no pasaban por ese camino. Todos los de ese lugar le conocían. Un hombre solitario. ¿Cómo se sentirían los familiares de esta persona? Al ver la situación de este hombre. ¿Verdad? ¿Cómo se sentirían los padres? ¿Cómo se sentirían los hermanos? Si tenía. Vamos a poner un poquito de imaginación en todo esto. Al decir. Mi ser querido. Mi familiar. Aquel hombre que está entre los sepulcros. Es un familiar mío. Y no hay manera de ayudarlo. No hay manera de controlarlo. Tiene mucha fuerza. No hay quien pueda controlar a este hombre. Incluso no podemos ni acercarnos a él. Tenemos miedo. Temor y pánico. Y este hombre. Vivía solo. Y fíjense lo que dice el versículo 5. Y dice. Y siempre. De día y de noche. Andaba dando voces. En los montes. Y en los sepulcros. E hiriéndose con piedras. Se hacía daño. A sí mismo. O sea. Ese momento de soledad. Aquel hombre quería incluso quitarse la vida. Ya no podía más. Deambulando. Dando vuelta. Caminando solo. Dando voces. Y hablando solo. Ya nada. Nada ni nadie. Hacía nada por él. Sino al contrario. Daba mucho temor. Y daba mucho miedo. Y nada más. Y nada menos. Vivía. En los sepulcros. En los lugares más solos. Entre muertos. Qué manera de vivir. ¿Verdad? Qué manera de andar. En ese momento. Uno lo lee. Pero si nos pusiéramos en ese lugar. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús. De lejos. Corrió. Y se arrodilló. Ante él. Fíjate. Corrió. Y se arrodilló. Ante él. Se postró. Ante él. No se le tiró encima. No le empezó a gritar. No lo insultó. Sino que dice. Y se corrió. Ante él. Y se postró. Se arrodilló. Antes hemos leído. En el versículo. Que nadie. Podía. Estar con él. Nadie. Podía estar cerca. Incluso había gente. Que daba por otro lado. Por otro camino. Para no encontrarse con él. ¿Por qué? Porque era un hombre indomable. Era un hombre fuerte. Era un hombre que no podía. Nadie con él. Ni grillete. Ni cadena. Porque lo destruía. Pero la presencia de Jesús. Cuando se presentó. En ese lugar. Que hizo este hombre. Corrió. Y se postró. Reconoció. Se humilló. No se levantó. Ante Jesús. Ahora. Fíjense ustedes. Lo que está pasando. Y lo que están viendo. ¿Quiénes? Los discípulos. Recuerden que están sorprendidos. De ver la autoridad de Jesús. En lo que aconteció. Ahora llega un lugar. De un hombre. Que tiene todo el cuerpo cortado. Maltratado. ¿Verdad? Prácticamente sin ropa. Desnudo. Y se postra. Ante Jesús. Reconoce. La autoridad de Jesús. Dice que. Llegó corriendo. Y se postró. ¿Alguien en la Biblia. Le suena. Que llegó corriendo. Ande Jesús. También. Y se postró. ¿Le suena? ¿Quién? El joven rico. ¿Se acuerdan? ¿Cómo llegó el joven rico? Sé que corriendo. Se inclinó. Se arrodilló. También. Delante de Jesús. Dos momentos. Muy parecidos. Uno joven. Rico. Lo tiene todo. Otro poseído por un demonio. Viviendo en sepulcros. Donde también corre. Y se inclina. El joven rico. No es capaz de renunciar. A sus cosas materiales. Y prefiere lo material. Antes que la salvación. Ahora vamos a ver. Qué pasa con este hombre. Versículo 7. Y clamando a gran voz. Dijo. ¿Qué tienes conmigo? Jesús. Hijo. Del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios. Que no me atormentes. ¿Quién está hablando? El demonio. Le está diciendo. Fíjate. Una de las cosas que hace. Es que reconoce. ¿Quién es Jesús? ¿Qué tienes conmigo? Jesús. Hijo. Del Dios. Altísimo. Está reconociendo. ¿Quién es Jesús? Delante de todos los que están. En ese lugar. En ese momento. Bueno. Un suceso muy parecido. Encontramos en Hechos. Capítulo 16. Hechos. Capítulo 16. También hay algo que acontece. Desde el versículo 16. Aconteció que mientras iban a la oración. Nos salió al encuentro una muchacha. Que tenía espíritu de adivinación. ¿A quién? A Pablo. Y a Silas. Dice que ellos iban a la oración. Y le sale una mujer. Una joven. Que tenía espíritu de qué? De adivinación. La cual daba gran ganancia. A sus amos. Adivinando. Versículo 17. Esta. Siguiendo a Pablo. Y a nosotros. Daba voces diciendo. Estos. Hombres. Son siervos del Dios Altísimo. Quienes. Anunciáis el camino. De salvación. ¿Estaba mintiendo? No. No estaba mintiendo. Estaba diciendo la verdad. ¿Quién estaba diciendo la verdad? Un espíritu de adivinación. Hay personas que dicen. Sí, pero es que a mí me han dicho verdades. En lugares donde yo he entrado. Y me han dicho cosas que me han pasado. Eso no quiere decir que venga de parte de Dios. Estás escuchando. Porque aquí vemos una mujer. Que a voz alta. Iba siguiéndoles. Y constantemente. Iba diciendo. Estos son. Siervos del Dios Altísimo. Era mentira. Es verdad. Ellos son siervos de Dios Altísimo. ¿Y qué anuncian? El camino de salvación. Fíjate. Está anunciando cuál era el camino. Para ser salvo. ¿Quién lo está anunciando? ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién está confirmando lo que estos hombres están diciendo? Un espíritu de adivinación. Eso quiere decir, hermanos. Que los espíritus. Los demonios. Saben quiénes somos. Somos siervos del Señor. Y quizás pasas desapercibido humanamente para el mundo. Para los ojos naturales. Para las demás personas. No saben quién eres. No sabes si eres creyente. No saben nada de ti. Pero en el ámbito espiritual. Ay, amigo. Cuando llega la presencia de un siervo de Dios. Una sierva de Dios que está en santidad. Acontecen muchas cosas. Muchas cosas pasan cuando la luz llega en las tinieblas. Cuando el Señor, ¿verdad? A través de nosotros se glorifica en diferentes lugares. Comienza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay la presencia de Dios? Liberación. Sanidad. Quebranto. Arrepentimiento. Y esta mujer anunciaba algo. Reconocía. Ese espíritu reconocía quién era Pablo en ese momento. Y lo anunciaba en voz alta. Pablo se dio cuenta en ese momento. Tuvo discernimiento. Y supo que el que le estaba gritando era un espíritu de adivinación. El cual reprendió y lo echó fuera en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús se va todo espíritu y todo demonio. En mi nombre echaré fuera demonios. Y salió fuera. Y ustedes ya saben la historia. Y si no, léanla. Lean el capítulo 18 en adelante, ¿verdad? Desde el 16 en adelante. Donde narra una historia tremenda de lo que aconteció. ¿Y todo por qué? Por hacer la voluntad de Dios. Por servir a Dios. Terminaron en una cárcel azotados, golpeados. ¿Verdad? Y la gloria de Dios les respaldó incluso estando en la cárcel. Porque así es el Señor. El Señor siempre nos acompaña donde quiera que estemos. Lo único que pide de nosotros es que le sirvamos. Que seamos obedientes. Y en las cosas espirituales, hermanos, son tan reales como las cosas naturales que percibimos. Reales. Cuando salimos de esas puertas para afuera, hay luchas. Y luchas espirituales. La palabra no lo dice. Efesios 6. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sino espirituales. Espirituales. Y cuando oramos, hay luchas espirituales. Y cuando estamos clamando al Señor, hay luchas espirituales. Como Daniel, que dice que cuando se puso a orar, en ese momento que aconteció una lucha. Una lucha tremenda entre el mensajero de parte de Dios. Y dice el príncipe de Persia. Y le dijo, Daniel, desde que propusiste en tu corazón orar, en ese momento tu oración llegó ante Dios y fue respondida. Pero hubo una lucha. Esa lucha duró 21 días espiritualmente. Y es real, hermanos. Es real. No, pero yo no lo veo. Bueno, tú no lo ves. Pero cuando tú oras, muchas cosas pasan. Y cuando nosotros oramos, el Señor responde y obra. Por eso es que el Señor dice, velad y orad sin cesar. Oren sin cesar. Y en los últimos tiempos estén orando sin cesar. Y es la palabra que más se repite en la Biblia en los últimos tiempos. Orad sin cesar. ¿Por qué? Porque ahí es donde vais a tener la victoria. En oración. En oración es donde el Señor va a respaldar. En oración es donde vimos grandes siervos de Dios que alcanzaron. Y el Señor respondió. Y hubieron milagros y acontecimientos. ¿Por qué? Porque se pusieron a orar. Donde una iglesia se puso a orar. Y gracias a que esa iglesia se puso a orar. El Señor liberó a Pedro que estaba en la cárcel. Donde ninguno de los soldados que estaban ahí en ese momento pendiente de él. Pudieron darse cuenta de que Pedro fue liberado. Un ángel se le presentó. Y él lo liberó. Incluso la misma iglesia se sorprendió al ver que el que tocaba la puerta era Pedro. ¿Cómo es posible que estábamos orando por ti? Y ya el Señor hizo la obra y estás aquí con nosotros. La mujer que le dijo ¿Quién toca la puerta? Le dijo soy yo Pedro. Abre. Tuvo tanto temor y miedo, alegría, no sé, tantas emociones. Que no abrió la puerta. Se entró adentro y dice Pedro toca la puerta. Porque ese es el gozo que trae la respuesta a nuestros corazones. Que no sabemos qué hacer si llorar, reír, brincar, saltar. De ver cómo el Señor grande y poderoso responde a las oraciones de nosotros. Y aquí está el Señor donde dicen que estos demonios reconocían que era ¿Quién? Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Te pido por favor, te pido por Dios que no nos atormentes. Ahora te voy a dar dos textos para que entiendan un poquito lo que estaban diciendo estos demonios. Mateo 8.29. El mismo, ok. Se aparecen en tres evangelios. Cuando leemos una historia y la historia aparece en diferentes evangelios, siempre es bueno ver lo que aportan otros evangelios. Porque enriquecen mucho más. Esta historia está en tres. Ok. Se encuentra en Marcos capítulo 5. Mateo capítulo 8. Y Lucas capítulo 8. Esta misma historia del endemoniado de Gadar. Mateo 8.29. Fíjate lo que dice la misma porción con respecto a la respuesta que dio estos demonios. Y clamaron diciendo ¿Qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aquí está hablando de tiempos. ¿No te llama la atención? Es que no es el tiempo. Has venido antes de tiempo. ¿Y por qué se expresan de esa manera? ¿Sabes por qué? Porque ellos saben que ellos tienen el tiempo contado. Que el tiempo para ellos, cuando venga el Señor y venga el juicio, ya saben a dónde van a ir. ¿Y dónde van? Bueno, vamos a leer el otro versículo. Por favor. Lucas 8.31. Y mira lo que dice. Le rogaban que no los mandase ir ¿a dónde? Al abismo. Ellos no querían ir. No nos atormentes. Todavía no es el tiempo. ¿Sabes? Satanás sabe que está vencido. Él lo sabe. ¿Y qué hace? Querer engañar, mentir al hombre. Pero la victoria ya el Señor no las ha dado. Por eso dice, ustedes son más que vencedores. Ya son por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ya los tiempos están contados. Por eso los demonios dicen, ¿por qué vienen antes de tiempo? Porque llegará el tiempo donde habrá juicio. Irán al abismo. Pero en este tiempo no estamos solos. El Señor nos va a acompañar y estará siempre con nosotros. Y ellos están reconociendo, reconociendo quién es el Señor. Dice, Dios en Santiago habla y dice, Dios es uno, bien hace. Porque también los demonios creen. Los demonios creen. Pero no solamente creen. Dice, y tiemblan. Tiemblan. Cuánta insensatez hay en la incredulidad de los hombres. Incluso se hacen llamar ateos. Y no se dan cuenta que incluso los demonios reconocen el poder de Dios. Los demonios creen y tiemblan. Y aún el hombre que está en el mundo no tiene ningún temor. Y son capaces de blasfemar en el nombre del Señor. Si supiera el fin de todas las cosas. Lo que acontece después de todo esto. Como dice la Escritura, después será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 8. Porque le decía, sal, perdón. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, mira lo que le pregunta el Señor. ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. ¿Qué es legión? En aquel entonces, un grupo de soldados romanos que formaban una legión, aproximadamente eran 6.000 hombres. Estamos hablando de miles de demonios en un cuerpo. Es duro. Lo que este hombre estaba pasando era muy duro. Miles de demonios en un hombre. Así es. Miles de demonios que se inclinaron y se humillaron delante de Jesús. Donde no pudieron con la autoridad del Señor. Versículo 10. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdo paseando. Y le rogaron todos los demonios, fíjate, le rogaron al Señor diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les envió y les dio permiso. Dice, y saliendo aquellos espíritu inmundo entraron en los cerdos. Los cuales eran como 2.000. No eran pocos cerdos. Habían muchísimos cerdos en ese lugar. Por eso dice que quizás era una tierra donde había muchos gentiles. Porque ustedes saben que los judíos no comen cerdo. Y como habían tantos cerdos y criaban cerdo en ese lugar. Era un lugar donde había muchos gentiles, paganos, idólatras. ¿Verdad? Dice, y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y en el mar se ahogaron todos. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Los dueños de los cerdos, al ver lo que estaba pasando. 2.000 cerdos empezaron a volverse locos. Se precipitaron y se tiraron al mar y se ahogaron. Ellos no sabían qué hacer, lo que estaba pasando. No sabían qué decir. Y dice que se fueron a la ciudad, a los pueblos y a todos lugares. Y comenzaron a decir lo que había pasado. Lo que había acontecido. Versículo 15. Viene Jesús y dice. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Sentado, vestido en su juicio cabal. ¿Y tuvieron qué? Tuvieron miedo. Pero, ¿por qué miedo? No debería de haber gozo al ver una persona que ha sido libre. No debería de haber gozo de ver una persona que era atormentada durante tanto tiempo viviendo en los sepulcros. Haciéndose daño en su cuerpo. ¿Verdad? Que intentaban agarrarlo con cadena y dice que rompía las cadenas. Que la gente estaba asustada porque no podía pasar por ese camino. Y ahora lo ven en su sano juicio. Normal, bien vestido y arreglado. Hablando. ¿Por qué sientes miedo? ¿Por qué tienen que sentir miedo? Si ahora ya está bien ese hombre. Ahora podemos pasar tranquilamente por ese lugar. Porque ya ha sido libre. Y el Señor ha traído libertad en ese hombre. Como ha traído libertad en nuestras vidas. Y muchos seres queridos nuestros que han estado orando por mucho tiempo. Se han gozado en el Señor al ver que el Señor ha traído libertad en nuestras vidas. Como dice las escrituras donde está el Espíritu de Dios. Ahí hay libertad. Y el Señor ha venido a traer libertad. ¿A quién? A los cautivos. A los que están siendo esclavos. Al pecado. Él quiere hacerte libre. Libres de las drogas. Libres del alcohol. Libres del alzar. Libres de tantas cosas que por mucho tiempo vienen luchando y luchando y luchando. Ven a Cristo. Ten ese encuentro con el Señor. Si el Señor fue capaz de traer libertad en aquel hombre que tenía una legión de demonios. ¿Cuánto más no va a ser en nuestras vidas? Y todo aquel que está escuchando en este momento. Un encuentro con el Señor rompe cadenas. Un encuentro con el Señor rompe ataduras. Un encuentro con el Señor nos trae libertad. Y podemos vivir tranquilos con gozo y con paz en nuestros corazones. ¿Quién podía traer libertad a este hombre? Endemoniado. Un hombre con una legión de demonios. Solamente Jesús. Él es el único que pudo traer esa libertad a la vida de este hombre. Y la gente tenía miedo. Miedo al ver el hombre este que había sido cambiado y transformado. Que estaban tranquilos delante de Jesús. Versículo 16. Dice. Y les contaron los que lo habían visto. Cómo le había acontecido al que había tenido el demonio. Y dice. Y lo de los cerdos. Empezaron a contarle a Jesús. Lo que había pasado. Me imagino diciéndole. Este hombre estaba aquí endemoniado. Llegó corriendo donde Jesús. Se postró. De repente los cerdos se volvieron locos. Se tiraron al mar. Y este hombre quedó tranquilo. Sano. Libre. Es tremendo lo que está pasando aquí. Cuando empezaron a acontecer y a decirle. Debería de haber alegría. Debería haber gozo entre ellos. Y el versículo 17 dice. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Le rogaron que se fuera. ¿A quién? A Jesús. Mientras otros rogan que se quede. Estos le rogaron a Jesús que se fuera. Tenían miedo. De ver lo que estaba pasando en la presencia de Jesús. De lo que acontecía en la presencia de Jesús. En vez de invitarlos a su casa. En vez de decirle. Señor ven a mi casa. Señor yo te invito a mi casa. No, no. Tuvieron miedo. Y comenzaron a decirles. Vete. Vete de este lugar. ¿Por qué? Porque vieron lo que pasó con los cerdos. Le dieron más importancia. A los cerdos que habían muerto. Que a este hombre que había sido libre. Y eso es lo que nosotros vemos. En este mundo. La gente dándole importancia. Más a las cosas materiales. A las cosas que tarde o temprano van a pasar. Más a lo que el Señor puede llegar a hacer. Y transformar en muchas vidas. Les importa más lo material. Que el hombre. Y son capaces de hacer el daño. Que sea cualquier persona. Con tal de alcanzar su sueño. Su meta. Y tener cada vez más. ¿Por qué? Porque eso es así. Si en estos tiempos. Era el corazón del hombre. Que le daba más importancia. A los animales. Más que a una persona. Imagínate tú. Ahora en estos tiempos. Cuando la Biblia nos dice. Que en los últimos tiempos. La maldad irá en aumento. En aumento. Y muchas personas. Le dan importancia. Importancia a los animales. Pero a los seres humanos. Menos importancia. Y a veces sufren más por un animal. Que por un ser humano. Aquello que fue creado por Dios. Y que te tenga salvación. Aquello que hemos sido tú y yo. Enviados para predicar. Y anunciar las virtudes. Y cambiar y transformar. Aquellas vidas. Y corazones. Pero es que la maldad va en aumento. Y cada vez va más en aumento. Y el hombre se vuelve insensible. Vanaglorioso. Busca lo suyo. Y cree. Y pretende presumir. Que entre más tienes. Más vale. Y la vida de un hombre. Y una mujer. No depende de lo que tienes. Sino de lo que eres. Y somos cristianos. Somos hijos de Dios. Y eso es lo que nos hace vivir tranquilos. Completos. En el Señor. De que tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo. Estamos completos. El gozo. No depende de lo que podamos poseer. Sino de lo que tenemos en el Señor. Ya está. Tengo a Cristo. Pues lo tengo todo. Teniendo sustento y abrigo. Con eso. Estén contentos. Y no nos ha faltado hasta ahora. Amén. El Señor siempre ha tenido ese sustento. Ese abrigo. ¿Verdad? En todo momento. Ha cumplido su palabra. ¿De qué me voy a quejar? Si lo tengo todo. Tengo más. De lo que me merezco. Tengo más de lo que a veces debería de tener. Y eso entra ¿por qué? En la misericordia de Dios. En el amor del Señor entra eso. Y estas personas le rogaban al Señor que se fuera. Le rogaban que se fuera de ese lugar. Que no era bien recibido. Que no era bien aceptado. Como en estos momentos cuando le predicamos a personas. Que están pasando momentos de ansiedad. De preocupaciones. Dificultades en sus vidas. Y le queremos predicar el Evangelio. Y cuando hablamos de Cristo. ¿Qué hacen? No quiero oírlo fuera de aquí. No me anuncies nada de Cristo. No me hables de Cristo. Como estos hombres de Gadara. Que no querían aceptar al Señor. ¿Qué diferente hubiese sido? Si hubiesen aceptado la presencia del Señor en ese lugar. Le rogaron que se fuera. Me impacta mucho esta palabra. Versículo 18. Al entrar él en la barca. El que había estado endemoniado. Le rogaba que le dejase estar con él. Dos corazones diferentes. El corazón. Vanaglorioso. Materialista. Le dice a Jesús. No te quiero. Vete de aquí. El corazón. Con el encuentro. Transformado y tocado por el poder de Dios. Le ruega que yo quiero ir contigo. No me quiero alejar de tu presencia. Solo tú has cambiado. Solamente tú me has transformado. Me has liberado. Solamente tú tienes palabra de vida. ¿A dónde iré? Si solo tú puedes. Ayudarme. Cuando tenemos un encuentro con Cristo. No queremos separarnos de él. Nuestra vida no tiene sentido. Alejado de él. Al contrario. Siempre le decimos. Señor, ayúdanos. Señor, acompáñame. Señor, ayúdame. Señor, estás conmigo en todo momento. Habla a mi vida. Habla a mi corazón. Tú eres ese manantial. Tú eres ese alimento. A mi vida espiritual. Reconocemos que no podemos estar sin él. Pero el hombre que está separado no lo quiere aceptar. No quiere dejar que entre. El Señor, como dice, yo estoy afuera, toco la puerta. Si tú abres, yo entraré y cenaré contigo. Y tú conmigo. Él está afuera tocando puertas, corazones, para entrar y cambiar y transformar muchas vidas. Y una vez que esa puerta es abierta, no queremos que se aleje. ¿Creen ustedes que este hombre iba a dejar irse a Jesús así como así? Que nadie estuvo con él. Todas las personas de Gadara lo dejaron solo. Vivía en sepulcros. El lugar más solo, frío, entre muertos. Lo mucho que podían hacer por él la gente de ese lugar era encadenarlo, esposarlo. Quererlo tener ahí esposado para que no hiciera daño. Y dice que ni aún así podían controlarlo. Y el único que pudo traer libertad en él fue Jesús. El único que pudo cambiar su vida fue Jesús. El único que pudo poner su mirada en él fue Jesús. Ese encuentro que tuvo el Señor. Dice que una vez que se bajó de la barca y pisó la orilla del mar, tuvo ese encuentro. Un encuentro que cambió la vida de este hombre. Dice que le rogó, déjame estar contigo, por favor. Versículo 19 más. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es curioso porque Jesús ha hecho otros milagros. Y una de las cosas que el Señor ahí ha dicho, vete y no cuentes nada. No digas nada. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Muchas veces ha dicho eso. Vete y no digas nada. Pero a este le dice, vete. ¿A dónde? Que ese es el primer lugar donde le dice. Una vez que tú has sido transformado, que el Señor te ha liberado, que el Señor te ha puesto en tu sano juicio, que eres una persona diferente, que los de Gadara te han visto lo que ha pasado en tu vida y están sorprendido, incluso tienen miedo de ver la transformación en tu vida, ahora tú vas a ir y el primer lugar que vas a visitar es tu casa, tu familia. Aquellos que sufrían por ver la condición en la que estabas viviendo. Aquellos que quizás nunca vieron ese momento que iba a acontecer. Aquellos que decían, ya no hay remedio en aquel hombre. Ya no hay remedio en aquella mujer. Ya no hay remedio en aquel hijo. Ya no hay remedio en aquella persona. Déjame decirte que la última palabra la tiene Jesús. Él es el único que tiene la última palabra. Y una persona que tiene un encuentro con Cristo es transformada y tocada. Y el Señor le dijo, ve y dale testimonio. Diles y cuéntales de las maravillas y lo que ha hecho el Señor en tu vida. Que con el simple hecho de que toques la puerta, ¿quién es? Soy yo. ¿Quién? Yo. No puede ser. No puede ser que el que esté tocando la puerta sea él. Ábreme. Porque he sido liberado. He sido sanado. He sido restaurado. ¿Cómo sería la cara de su familia? ¿Cómo sería la cara de sus seres queridos al ver a aquel hombre endemoniado que no podían controlar? Que debido a eso tuvieron que expulsarlo de su casa y echarlo al sepulcro a que viviera solo. Y ahora lo ven que ha vuelto otra vez a casa. Pero ha vuelto diferente. Ha vuelto cambiado y transformado. Así como quizás muchas veces nos ha pasado en nuestras vidas o incluso en tu vida personal, tus testimonios. Que nadie daba nada por ti. Que nadie tenía un voto de confianza en tu vida. Que no creían que iba a haber un cambio en tu ser y en tu vida. Pero después que tuviste ese encuentro con Cristo se sorprendieron. De ver a aquel joven, aquella mujer, aquel hombre que estaba revolcado en el pecado, viviendo, atado, ¿verdad? Y esclavizado en las cosas de este mundo. Tocar la puerta. Mamá, papá, soy yo. No puede ser hijo. Soy yo. Ábreme. He sido libre. He sido cambiado. He sido transformado. Cristo ha llegado a mi vida, a mi corazón. ¿Cómo sería la cara de aquellos padres, aquella familia cuando vio a su hijo o aquel ser querido entrar por esa puerta? Y el Señor dice, ve a tu casa, a los tuyos, y háblales, diles las cosas y la misericordia que el Señor ha tenido en tu vida. ¿Por qué el Señor lo dejó ir? ¿Por qué no le permitió que se fuera con él? ¿Por qué le dijo, anúncialo? Porque era un territorio de gentiles, de hombres paganos, donde todo el mundo en Gadara sabía quién era. Te conocían y tenías un título y todo el mundo sabía quién eras. Cuando decían el endemoniado de Gadara, aquel hombre que vivía en el sepulcro, que se arrastraba, se hacía daño y vivía hablando solo de un lugar a otro, ya no vas a estar solo. Ahora vas a hablar y vas a hablar y vas a decir, versículo 20 dice, y se fue. Y comenzó a publicar en Decapolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Decapolis, diez ciudades, diez pueblos, diez lugares donde este gran evangelista el Señor lo tomó entre los sepulcros, lo levantó y ahora era la luz de ese lugar. Donde la gente se sorprendía y decía, ¿este hombre? ¿Quién es este hombre? Este es el que vivía en los sepulcros, el que vivía atormentado, el que daba voces, el que estaba abandonado. Ahora mira la elocuencia con la que habla. Ahora hay un brillo en sus ojos. Ahora vive mucho mejor que nosotros. Tiene gozo, tiene alegría. Mira con las palabras que está hablando y está anunciando. Es diferente. ¿Por qué? Porque ha tenido un encuentro. ¿Con quién? Con Jesús de Nazaret. Ese encuentro ha cambiado su vida y ha transformado. Y ahora mira cómo habla. Mira cómo viste. Mira con lo que dice. Es diferente. Y un hombre bastó para que predicara el Evangelio en todo Decapolis. Un hombre fue suficiente. Un corazón que el Señor tuvo un encuentro donde tuvo misericordia y lo levantó como lo ha tenido contigo y lo ha tenido conmigo. Para que demos testimonio donde quiera que nos encontremos. Pero no te olvides por dónde empezó. El Señor le dijo tu casa. Ve a los tuyos como lo tenemos que hacer tú y yo. Queremos alcanzar y conquistar el mundo y salir a las calles y alcanzar alma. ¿Y qué de nuestras casas? ¿Y qué de nuestros hogares? ¿Dónde hay tantos conflictos? Padres no se hablan con hijos. Matrimonios que también anda cada uno por su lado y dicen que son cristianos. ¿No sabes que hay que empezar por el hogar? Si quieres servir al Señor sirve dentro de tu casa y dentro de tu hogar. Ahí es donde comienza el verdadero servicio del Señor. Donde tenemos que orar, doblar rodillas por nuestros seres queridos. Por aquellos familiares a los cuales amamos con locura. Y pedir que el Señor tenga misericordia de ellos. Y después sí comenzamos con los que están afuera. Porque ese es el orden que el Señor nos enseña aquí. Cuando vemos la palabra ve a los tuyos y háblales. El Señor hizo un milagro grande y extraordinario en la vida de este hombre. Y tú puedes decir esta persona a la que le he hablado es imposible que se convierta. Es orgulloso, es prepotente. Esta mujer siempre está pensando en lo suyo. Es envidiosa, es celosa. Lo hizo con un hombre endemoniado con una legión. Seis mil demonios. ¿No lo va a hacer con cualquier persona? ¿Habrá alguien que se resista a la presencia de Dios? No hay corazón de piedra que se pueda resistir. Todo lo hace sensible el Señor. Por eso es que debemos confiar en el Señor. Porque así como el Señor tuvo ese encuentro con nosotros, también lo puede hacer con cualquier otra persona. No tiremos la toalla. No nos desanimemos. Al contrario, estemos fieles, constante en oración. Y el Señor es fiel y justo y orará en su tiempo. ¿Lo crees? Cierra tus ojos ahí donde estás. Podría hablar de tantos encuentros de personas que tuvieron con Jesús. ¿Cómo han sido cambiados? ¿Cómo han sido transformados? Pero de todos los encuentros, todos tienen un mensaje precioso. Pero este endemoniado, este hombre que era tomado prácticamente por Satanás, tenía una fortaleza espiritual sobrenatural. Pero esa fortaleza que venía de parte del enemigo se tuvo que doblegar ante la presencia de Jesús. Aquello que atemorizaba a los hombres se humilló ante la presencia de Jesús. aquello que el hombre no podía controlar se dejó controlar por Jesús. Jesús está contigo también. Jesús está conmigo. Se levante quien se levante. Recuerda que no estamos solos. Que lo que es imposible para el hombre, escúchame bien, es posible para Dios. Es posible para Dios. Y quizás estás viendo la situación muy turbia, muy difícil, muy complicada, muy complicada en el ámbito laboral. Qué difícil, Señor. Difícil para ti, pero para Dios no. Qué difícil, Señor, este momento de enfermedad que estoy viviendo. Incluso, Señor, veo imposible. Humanamente, sí, pero para Dios no. El Señor tiene el control de todas las cosas. Qué difícil el ver restaurado mi matrimonio. Quizás para ti, pero para Dios no. Quizás este endemoniado jamás hubiese tenido un encuentro con Jesús si no hubiese pasado la condición en la que estaba en la que estaba en ese momento. Y lo que era una desgracia en Gadara para muchas personas al ver a este hombre se terminó convirtiendo en una gran bendición. En un hombre que brilló, que era la luz del Señor en toda Decapolis, las diez ciudades. como también el Señor quiere hacerlo en nuestras vidas. Como lo quiere hacer en los matrimonios, en las familias, en los hogares. Aquellas personas que dicen, aquella familia, ¿quién va a apostar? ¿Quién va a dar algo por esa familia? Conflictos, problemas, circunstancias. Pero el Señor ha salido al encuentro de esas familias y ahora, ahora son diferentes. Ahora el centro de ese hogar es Cristo. Y pueden decir como aquel hombre, aquel gran hombre de Dios, yo y mi casa serviremos al Señor. Él es el único, Él es el único digno de toda alabanza, de toda gloria. A ti, Señor, te alabamos, Señor, y te adoramos en esta hora porque nuestra vida ha sido transformada y cambiada, Señor, después de ese encuentro, Señor, que hemos tenido contigo. Muchos hemos llegado dolidos, defraudados, enfermos, tristes, desanimados, con ansiedad, con momentos y circunstancias duras, con pruebas, en diferentes situaciones, Señor, hemos llegado y tú, Señor, has tocado el corazón, has tocado la puerta, Señor, y la hemos abierto y te hemos aceptado y te hemos pedido que entres en nuestros corazones y nuestras vidas, que pongas y creas un corazón limpio en nuestro ser. Hemos confesado que tú eres nuestro único Salvador que perdona todos nuestros pecados, Señor. Te hemos aceptado, Señor, como nuestro único, como el Hijo, el enviado y hemos confesado con nuestra boca y hemos creído en ti, Señor. Y hemos pedido, Señor, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y ahora, Señor, lo que vivimos, lo vivimos en ti, Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No nos hayamos separado de ti, Señor, como dijo aquel endemoniado, déjame ir contigo, yo quiero ir contigo, ¿a dónde voy a ir? Siempre he vivido solo entre sepulcros, he estado hablando solo durante mucho tiempo, no he tenido dominio de mí mismo, el pecado me ha llevado, me ha guiado, he vivido esclavizado, endemoniado y tú has traído libertad, Señor, a mi vida. Quiero vivir contigo, quiero estar a tu lado. Oh, Señor, a ti te ha placido, Dios mío, que ahora seamos templo y morada del Espíritu de Dios. Tu misma presencia nos acompaña donde quiera que estemos y tú nos traes libertad en todo momento, Señor. Y en esta hora presentamos, Señor, toda carga, toda lucha que podamos tener, Señor, en este momento. Trae libertad, Dios mío, Señor, de todo vicio en esta hora, en el nombre de Jesús. Trae libertad, Señor, trae libertad a todo mal pensamiento en el nombre de Jesús. Grita toda ansiedad en el nombre de Jesús, Señor, todo desánimo en el nombre de Jesús y trae llenura de tu Espíritu Santo. Enciende el fuego que arda en nuestros corazones, Señor, aviva el fuego, Señor, los dones que hay en nuestro ser, Señor. Despierta tu iglesia, Señor, despierta tu amada iglesia, Padre. Trae amor, Señor, entre los matrimonios, Dios mío. Que vivan en un mismo sentir ambos, Señor. Que sean guiados bajo una misma dirección, como dice tu palabra, Señor, que son una sola carne, un solo pensamiento dirigidos por ti, Señor, que eres el centro. Armonía, Señor, paz en los hogares. Quita todo conflicto, todo odio, rebeldía en los hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Toca los corazones de los hijos rebeldes, Señor, en esta hora. Quebrántalos, trátalos, Señor, con tu poder. Con esa vara y callado, Señor, que dice el salmista en el Salmo 23, que tu vara y tu callado me infunde aliento, Señor. Oh, santo, gracias, Dios mío, porque cuando leemos tu palabra, Señor, nos sorprendemos de la autoridad, Señor, que tú tienes, Dios mío. Los vientos, los mares, la naturaleza, tu creación se sujeta, Señor, cuando tú abres tu boca. Tú tienes toda autoridad, Dios mío, y tú también la tienes para nosotros, para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a exponer tu palabra con autoridad, que cuando prediquemos y anunciemos y anunciemos el evangelio, tu espíritu, Señor, esté tocando corazones, esté trayendo, Señor, esa convicción de pecado, de justicia y de juicio en este mundo que se está perdiendo, Señor, ayúdanos a ser luz. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Dios mío. Gracias por tu hermosa palabra, Señor, que nos llena, nos fortalece cada día, Señor. Y confiamos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. A ti toda la gloria, Señor, y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Crees que el Señor que te ha perdido en el nombre de Jesús? Amén.